Por no respetar el señalamiento de alto, la conductora de una camioneta provocó un choque en el cruce de la calle 52 por 55 de la colonia Caleta, en donde una fémina resultó con crisis nerviosa. La dama, quien negó identificarse, manejaba la camioneta Nissan Jung sobre la calle 52 en el cruce de la avenida 55 de la colonia Caleta, no respetó el disco de alto y chocó su vehículo contra el taxi 2378. En la unidad de servicio público viajaba una mujer quien resultó con crisis nerviosa, fue auxiliada por los rescatistas de la Cruz Roja, pero no fue necesario su traslado al hospital. Los policías de vialidad y tránsito municipal, en base al reglamento de tránsito, ordenaron el traslado de las unidades al corralón, pero los conductores de las unidades implicadas en el choque llegaron a un arreglo para la reparación de los daños materiales. Imágenes de Pedro Méndez, Cristian Ochoa, Telemar, Carmen.